Hola chicos, aquí es YouTube Amor, estamos en un nuevo video del canal y esta vez volvemos a estar en Forager Claramente ahorita no estamos en Forager, pero vamos a estar en Forager Y pues nada, simplemente esta intro la hice después de grabar el capítulo porque, no sé, se me olvidó Así que bueno, vamos allá, boom Pues de un buen rato, el anterior video estuvo, digamos fue de Brawlhalla Que de hecho, claramente seguiré subiendo Brawlhalla, pero quería continuar con este jueguito Aunque se me borró el mapa y un toro, un toro, un toro, un toro Y pues claro, se me borró el mapa y se borraron muchas cosas, pero estoy intentando más o menos conseguir cosas Pero en las actualizaciones hay demasiadas cosas nuevas, incluso digamos al principio del juego Así que más o menos subí un poco el nivel, el nivel 8 Aunque aún nos quedó como nivel 16, 17, igualmente por aquí hay algún video anterior Para que más o menos vaya mirando Pero básicamente es lo mismo, sería, solo que bueno, han cambiado muchas cosas Y entre ellas, pues bueno, antes teníamos el pico de jalea, pero ahora vamos apenas a conseguirlo Necesitamos muchas cosas que aún no consigo, así que bueno, pues ajá Y bueno, ahorita básicamente es farmear, farmear, bueno matar a un toro también, por qué no Y es farmear y farmear y farmear, es decir, picar árboles y cosas así De hecho tengo un solo granos ahí también, por qué Y, espero que lo como Y ya Y ahora, pues nada, necesitamos conseguir materiales, básicamente Volver a tener los materiales de antes y subir del nivel, básicamente O sea, picar y picar O sea, esto es como en Minecraft, literal No tienes nada que hacer, ponte a picar Mira, mira, nivel 9, ahora sí podemos subir Bueno, ahorita matamos al cerdo Y vamos a ver, es que Aquí es donde no tengo muchos cambios de habilidades En las habilidades de esto Porque, ah, digamos Hay nuevas, sabes, literal Comprar, por ejemplo Reduce el precio, ajá Esto de momento no lo quiero usar porque no estoy utilizando Ah, capitalismo, capitalismo, este sí Recibe experiencia al vender objetos Nice, nice, nice Los objetos descarta, bueno, sí Que puedo vender objetos Y entonces, claro, así es que se hace la guita El dinero Ya lo tenemos Ahora, técnicamente Al descartar un objeto de nuestro inventario Lo vendemos Y no lo borramos Por ejemplo Esto que es Un rubín Ajá Dan 50 Literal Si quiero Es que esto da muy poquito por esto Bueno, pero Ahora podemos conseguir dinero así Y comprar más islas Que están Ciertamente un poquito caras La más barata es De unos 80 Pavos 80 monedicas de oro Y pues Ajá Es la más barata Y claro Tenemos 8 Así que de momento Estamos mal, mal, mal Vamos a Matar ahora sí Al cerrón Y la O sea De momento lo que quiero conseguir Es El pico este de jalea Que necesitaré Uy, inventario lleno Bueno Necesitaré Lucérnagas Embotelladas Lucérnagas Embotelladas Pues para conseguir eso Pues como que Ahí es Mate al pollo Para conseguir eso Está como difícil Porque necesito Primero una pala Y para la pala Necesito bastante Coyerro El cual Por alguna razón Lo estoy consiguiendo A ver Vamos a vender esto Por ejemplo Y Ahí están Las moneditas Y para la pala Necesito Lingotes de hierro 20 Pero es que No sé No los estoy consiguiendo Ah vale Me falta carbón Igualmente Ponemos carbón Comemos un poco Porque Hay que estar llenitos Y Picar carbón Y hierro Es lo que voy a hacer Conseguir Farmear básicamente Tal vez lo coloque En cámara rápida Tal vez no Farmear un poquillo Y Ya está Porque claro Al ser El primero O sea Esto se supone Que ya lo habíamos hecho Conseguido materiales Y tales Pero bueno Con lo que pase Pues Esto luego lo mataremos No sé Todavía te amo Bueno pues Esto luego lo mataremos Y nos dan bastantica comida Un momento pues ya Voy a farmear Por fin Por fin Estaba buscando Un hierro Justamente Y sale En la cara Bueno bueno Ok Este es lo último Hierro Que nos Uy cayó Un rayo Un rayo La última vez Que estaba cayendo Rayos Cayó hasta una estrella Literal Cayó una estrella De hecho la tengo En el inventario En un fragmento estelar Y pues Ajá Vale Ya tenemos Para la pala 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 Y bueno Se está haciendo La pala Así que Hay que esperar Que se haga La pala Mientras se hace La pala Porque está Muy palada Muy dura Entonces vamos A subir un punto De habilidad Que conseguí Un level Y ok Este realmente No sé dónde Colocarlo A ver Esto es Los bancos Generan monedas 50% más rápido Como así Ya tengo bancos Destreza Los objetos Fabricados Se venden Por un 25% Más de Bueno Dinero Supongo Carpintería No sé Pescar Desbloquear Cañas De pescar Las trampas De pescar Capturan 50% Más rápido Uuu No compro Bueno no Bueno si Te lo compro Creo que pueden salir Buenas cosas En las trampas De peces Creo No estoy seguro Pero más o menos Puede ir una cosa O sea Cosas buenas Más o menos Dentro de lo que cabe Tampoco te puede salir Supongo Algo tan fuerte Bueno La pala Como que Está muy Tardada Así que Bueno Me estaré por acá Esperando un poco Más Y ya está Mucho Mucho Más tarde Vamos a colocar Unas trampitas De peces Para aprovechar El punto Este De nivel Que subimos No sé cuántas Podré poner Pau Uy Bueno bueno A ver De hecho me gustan De hecho me gustan Como quedaron Y la pala Ya casi Ya casi Ya casi Algo que me Algo que me gustaría saber Es cómo hacer Para que no crezcan Árboles O Plantas En donde no quiero Que salgan Porque Digamos hay caminitos En los que Voy a Uy la pala La pala La pala Bueno La pala La pala Escava para plantar cultivos O buscar objetos Vale 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 Bueno Que si Que si yo no quiero Que salgan En cierto lugar No sé qué hay que hacer Para que De repente No me salga un árbol En la mitad del camino No sé si se puede hacer Supongo que si Pero Ni idea Bueno Uy Bueno Bueno la pala Para que quiero la pala Para Uy El pico de jalea Necesita luciérnagas Embotelladas Para las luciérnagas Embotelladas Necesito Una botella Y para la botella Necesito vidrio Y para el vidrio Se necesita arena Y arena se consigue Cavando Así que Pau 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 Bueno Cavando Yo no sé Pues Que yo sepa Si De hecho Eh Que pasó O sea Que yo supiese Aquí podría encontrar arena Y pues no está saliendo nada Ni tierra Ni estirco O será que Tengo que desbloquear algo Ay Ay Bueno No funciona Así que Necesitaré encontrar otra forma De Porque la otra forma Que tengo de encontrar Eh Arena Es por las Estas Estas Bichas Del pescado ¿Sabes? Pero no siempre salen Y salen muy poco Así que Si no lo consigo así No sé Bueno Voy a probar un poco Y si no Pues nos quedamos Un pico Eh Ok Me acaba de salir Ancla En las bichas Bueno Lo acabo de recoger Estaba No estaba grabando Pero A ver Dice Parece que algo Ha estado bajo de agua Mucho tiempo Vale Uh Oh Pog Pog Doscientas moneditas Da esto Eh Supongo que Es que no sé Si sirverá para algo Así que Creo que lo guardaré Y en el siguiente miraré A ver si lo Si lo Lo vendo ¿No? Esto No sé No sé No sé Qué hace Entonces lo voy a dejar De momento Y La arena Tampoco la conseguí No entiendo Uh Viene bien Un toro Un toro Un toro Un toro Un toro Un toro rabioso Bueno La arena Tampoco No sé No sé Cómo conseguirla Entonces Aparte de eso Así que Bueno Creo que por este Capítulo Por así decirlo Eh Claramente Nada productivo Nos quedamos Sin 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 eso Así que Bueno Aunque Creo que Lo dejaste A la hora Dejaré hasta acá Y esperaré Comentarios Y esperaré Comentarios A ver si De repente Encuentro solución Porque si no Ni idea Bro Eh Así que Bueno Chicos Hasta aquí El video de hoy Espero Ha gustado Y Comentarme Por favor Que es Que Este juego No 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 No